¡MÚSICA! Arracha al León, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este vuestro punto de encuentro con el fútbol vizcaíno todos los miércoles a partir de las 8 y media en Tele7 Redifusión. Los viernes a las 3 y como siempre nuestros contenidos disponibles en las redes sociales en Facebook y en Twitter. Nos podéis encontrar en Twitter en arroba MD Nuestro Fútbol, en Facebook estamos en Nuestro Fútbol Tele7. Allí encontraréis los resúmenes de los partidos, las declaraciones de los protagonistas y este programa una vez se emita. Vamos a hablar hoy en clave de segunda división B con la margen derecha e izquierda como protagonistas. Los dos equipos precisamente de la margen derecha, Arenas y Lejoa, están en un momento dulce de forma. Ocupan plaza de promoción de ascenso a segunda división. Por otro lado, el Baracaldo está cerca de esas posiciones y por abajo el Sextao River no consigue salir de ese pozo clasificatorio. No obstante, los verdinegros tienen un número importante de bajas en defensa y esperan ir sacando poco a poco la cabeza. Para hablar de todo ello tenemos a cuatro invitados como siempre de lujo, con una trayectoria en algunos casos muy dilatada a sus espaldas. Y sin más demora comenzamos a presentarles, a conocerles en la mayoría de los casos, porque tan solo uno repite con respecto al pasado curso. Lo dicho, los equipos de la margen derecha están de moda. El Arenas, por de pronto, ha completado una semana redonda. Tres victorias en ocho días. La última de ellas en un campo de los más complicados de la categoría. El silvestre Carrillo de La Palma ante el mensajero. Tenemos aquí al portero del conjunto arenero, Vicente Compani. Muy buenas, Vicente. ¿Qué tal? Muy buenas. Vicente es valenciano. Llegó este verano procedente del Pontevedra. Antes le conocíamos de su paso por el huracán de Valencia. Aquí jugó en la Cesarre ante el baracaldo aquel partido de Copa que, digamos, fue el principio del fin del club valenciano por los problemas de impagos y demás que ya acarreabais. Bueno, Vicente, aquí te habrás encontrado un oasis, supongo, de paz, de tranquilidad y sobre todo de pagos al día. Pues sí, la verdad que la Arenas es un club muy bueno, la verdad. Te da confianza porque te paga el día. Es como una familia. Tres victorias consecutivas. Menuda racha del equipo rojinegro. Sí, la verdad es que no es fácil decirlo. En segunda vez tres victorias consecutivas y dos fuera de casa. Y la verdad es que el equipo ha estado muy fuerte o muy unido y lo hemos sacado. Tienes a todo un porterazo compartiendo puesto contigo ese Chemi Talledo, una lesión. Bueno, pues permitía que tú saltases a la palestra y yo creo que el otro día cuajabas tu mejor actuación con los rojinegros en Canarias. Un par de paradas de muchísimo mérito para que los tres puntos volasen hasta derecho. Bueno, sí, la verdad es que estuve bien, pero aparte del equipo estuvo espectacular, defendió muy bien, estuvo muy fuerte, muy sólido. Y aprovechamos las ocasiones que tuvimos y muy bien, la verdad. Bueno, este año el Arenas puede hacer grandes cosas, ¿no? Ya sé que el semana a semana el mensaje es el mismo. Tranquilidad, vamos a llegar primero a los 45 puntos, pero echando un vistazo al proyecto, a la plantilla, y bueno, que de momento los números están ahí, ¿el Arenas puede dar la campanada este curso? Bueno, eso ya se verá. Lo primero, el objetivo es la salvación y después ya veremos. Bueno, se te ve un tanto tenso, relájate. Las cámaras se imponen, pero enseguida entramos aquí en materia con otros tres compañeros de batalla. Vamos a seguir en la margen derecha. Sabréis que por este programa han pasado futbolistas con una trayectoria dilatada a sus espaldas, algunos incluso han probado en ligas extranjeras, pero creo que nuestro siguiente invitado se lleva la palma porque ha jugado en Kazajistán, ha jugado en Noruega y ha jugado en Nueva Zelanda. De hecho, llegaba este verano al de Joa, procedente de la Liga Noruega. Óscar García, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Y tú además eres andaluz, eres granadino. Exactamente. Y un auténtico viajero, porque vamos, te queda... Hombre, el mundo todavía te queda mucho por recorrer, pero desde luego... ¿Cuántos años tienes? 28. Y has jugado en tres países diferentes, bueno, cuatro contando la Liga Española. Sí. Una barbaridad. Bueno, es lo que te he comentado antes, te da la opción de salir, de experimentar un poquito y atreverse a todo. Porque claro, Óscar García tiene en su palmarés una Liga y una Champions en Oceanía con Auckland, que es el equipo más representativo de Nueva Zelanda. Sí, digamos que es el equipo favorito de allí, el más importante de allí del país. Pero claro, vives en la otra punta del mundo, literalmente. ¿Cómo se lleva eso también? Bueno, hablar con las familias es complicado, todo en sí es complicado, pero el país en sí es muy bonito, es precioso. Y ahí se rivaliza con un deporte rey como es el rugby, los All Blacks. Con el rugby y... estoy hablando en inglés. Y con el cricket. Bueno, es verdad, el cricket. Lo que veo que no has perdido el acento andaluz. No, eso ya no. En Noruega has estado más de una temporada, en varios equipos. Sí. ¿Por algo en particular con ese país nórdico o es por lo que salía? No, era porque yo, digamos lo que el primer año que salí allí a Noruega, fui a un equipo que iba a luchar por salvarse y luego las cosas empezaron a salir bien. Y siempre te llamaba algo mejor, algo mejor y así como uno. ¿Tu primera experiencia afuera fue Kazajistán? Kazajistán. Kazajistán. Bueno, ahí tenemos el ejemplo de Astana, que es un equipo que más o menos va cogiendo empaque e incluso ha jugado a Champions. En Fútbol Sala creo que es una selección, bueno, relativamente buena dentro de lo que es el continente. ¿Cómo fue aquello también? Bueno, yo estaba ya aquí jugando en España en segunda vez y tenía ganas de salir fuera. Tenía ganas, pero claro, nunca imaginé que iba a ser a Asia. Y me salió la oportunidad y sin pensarlo hice las maletas y me marché. Y a todo ello hay que sumar que tú has debutado en primera con el Málaga, hace ya unos años, en un partido de Copa, puede ser. De Copa-Re, contra el Getafe. ¿Con quién compartiste vestuario en aquella estancia o quiénes fueron compañeros de filial por aquel entonces? Bueno, está por aquí cerca está Juanmi, la Real Sociedad, Portillo en el Getafe, varios compañeros en segunda división, está Iván González que está en el Alcorcón, Kiko que está en el Girona, Alcalá que también está en el Girona, hay bastantes por ahí. Te voy a poner en un brete, ¿qué conocías de Leyoa cuando te llaman precisamente del club Leyo-Starra? Sinceramente no conocía nada, simplemente que estaba aquí en el norte y nada más. Desde luego que no sé si será porque eres un talismán, pero desde luego si comparamos las dos últimas temporadas de Leyoa y esta, está siendo histórico. De momento estáis sumando muchos puntos para llegar a esos famosos 45, estáis en puestos de playoff, que supongo me diréis que es algo anecdótico a día de hoy, pero la temporada que estáis haciendo y viniste a tumbar al líder Toledo, eso está ahí. Ya, bueno, eso en pretemporada ya nos juntamos todos los jugadores, el año pasado tanto el club como los jugadores se pasó mal porque se salvó la categoría en el playoff. Y bueno, a día de hoy estamos saliendo a competir, fin de semana tras fin de semana y por ahora vamos a ir. Pero nosotros siempre decimos que los primeros a los 45 puntos, salvar la categoría y que venga lo que venga. Bueno, vamos a dejar momentáneamente la margen derecha, nos vamos a la izquierda y con el único futbolista autóctono de Galdacao, más concretamente, Igor Arnaez, muy buenas. Aparatola. Aquí te tenemos de vuelta, la temporada pasada defendiendo los colores del Sextao River, a un par de kilómetros te has desplazado para seguir jugando en el Baracaldo. No estáis en puestos de playoff, pero estáis nada, a tiro de un par de puntitos de esa cuarta plaza y a diferencia del Arenas, tres victorias consecutivas, el Baraca, tres empates consecutivos en ocho días. Sí, están siendo, pues eso, se está viendo que es una liga muy igualada, en la que a todo el mundo le cuesta ganar, en el caso del Arenas es, yo creo, una excepción, que pocos equipos van a conseguir tres victorias consecutivas, ya conseguir dos es difícil, ya tres prácticamente imposible. Y estos últimos tres partidos, pues nos está costando sacar los tres puntos. Han sido partidos muy igualados, no sé cómo se puede perder, nada más se puede ganar, pero no sé, por lo que sea, pues... En el siguiente partido tenemos un partido muy duro en casa contra el Real Unión. Sí, señor. Y, bueno, duro como cualquier otro, pero a ver, intentar sacar los tres puntos. Lo que sí estás teniendo es continuidad y confianza. Eso sí, estábamos acostumbrados a verte por el costado izquierdo, las circunstancias, lesiones en este caso, han obligado a reconvertirte en alguna ocasión en lateral derecho. Pero parece que te has habituado bien. Sí, todavía me cuesta. Todavía me cuesta, no consigo adaptarme del todo, pero bueno, pues al final si el equipo necesita que juegue en lateral derecho... Se hace lo que se puede, ¿no? Se hace lo que se puede y lo mejor posible, está claro. Lo que ha habido es un cambio muy importante en la plantilla del Baracaldo con respecto a la temporada pasada, tú de hecho eres una de las novedades, te enfrentaste al Baracaldo en ese partido en el que estaba en juego, pues mucho, para ellos, para el Baracaldo ser campeones, para el sexto River poder dar caza a la cuarta plaza. En pocos meses ha habido unos cambios muy importantes dentro de la estructura Fabril, ¿qué tal es este nuevo vestuario en el que ahora convives? La verdad que hace muchos cambios, muchos jugadores nuevos, no sé, se han quedado seis, siete, ocho, no sé, mucho. Creo que son siete, ocho, sí. Siete, ocho. Pero el vestuario, la verdad que... En el norte suelen ser, los vestuarios en todos los que he estado, como han dicho aquí otros compañeros, que es como una familia y este vestuario es uno más. La verdad que se ha adaptado todo el mundo muy bien, con tantas luces como esto y muy bien, muy bien. Antes de presentar a nuestro último invitado, que no por ello el menos importante, pido a mis compis de control que bajen un poquito el volumen aquí abajo para que no nos oigamos aquí con... Ahora, mucho mejor, con el eco. Gracias compañeros. Y terminamos con las presentaciones, seguimos en la margen izquierda. Nos vamos un poquito al atolladero de la tabla. En la penúltima posición se encuentra el sextao River. Álvaro Mier, muy buenas. Buenas tardes. Una de las caras nuevas del equipo verde y negro, proveniente del Callón. Y bueno, que no están saliendo las cosas. Hiciste un muy buen partido ante el Real Madrid-Castilla, derrota por 2-0. Muy castigados por las lesiones, sobre todo atrás. Y hombre, yo sé que queda mucho todavía, pero las victorias no llegan y ese miedo a que se pueda romper la tabla. Sí, estamos en una situación complicada, que hacemos buen juego, pero luego no salen las cosas. Y pues bueno, estamos ahí abajo, pero bueno, yo creo que estamos haciendo buen juego y poco a poco, partido a partido, creo que los resultados irán llegando. Lo que sí se percibe o se nota, que el vestuario es una piña. Y el míster tiene muy claro que esta situación se va a sacar sí o sí. Sí, la verdad es que en el vestuario estamos muy unidos y yo creo que, lo que te digo, partido a partido y vamos a ir sacando los resultados. Bueno, Álvaro Mier es cantabro, ¿no? Sí, de potes. De potes. Ya digo que el único autóctono y aquí es Igor Arnaez. Y tú eres canterano, creo, del Racing de Santander. Del Racing de Santander. Y después marchas a Callón, donde de sobra te conocemos por tus play-offs. Sobre todo aquella eliminatoria ante el Portugalete. Sí. ¿Qué tal ha sido el paso a segunda división B? Y sobre todo a un equipo con la solera del sextado River. Bien, la verdad es que me ha adaptado bien. Ya conocía lo que es la dinámica de segunda B allí en Santander. Y bueno, sí que es verdad que en Callón estuve en tercera, ahí rozando la segunda B. Pero bueno, yo creo que me ha adaptado bien a lo que es la categoría. Además, tú llegabas a prueba en pretemporada. Y yo creo que tiene que todavía llenar más de orgullo el hecho de que pases esa criba y finalmente te recluten para la temporada. Sí, hablé con Alfonso del Barrio en julio así. Me dijo que todavía no firmamos, pero que bueno. Bueno, porque dependían de también otros jugadores de si entrábamos al iá. Y bueno, pues al final estoy aquí y muy contento. Tú también un poco todo terreno ahí en defensa, ¿no? Sí. Puedes desenvolverte en el central, lateral, ¿verdad? Sí, por situaciones de lateral-izquierdo, bueno. Me ha adaptado ahí más o menos y lo que el míster diga. ¿Crees que estás aprovechando la oportunidad? Es cierto que ha habido tantas lesiones, que es lo que ha podido permitir que tú entres en esas alineaciones. ¿Estás contento con el trabajo? Hasta un gol has conseguido. Sí, he metido un gol ahí contra el Sánchez. Sí, lo que para los menos habituales, pues cuando hay lesiones siempre nos llega la oportunidad y bueno, a intentar aprovecharla y seguir con la confianza del míster. Atrás dejas una etapa en Cantabria. Con respecto a tu paso por Santander, ¿algún compañero que haya llegado ahí a primera, segunda división? Sí, la verdad es que mucho. Está Jairo Samperio, que pasó por Sevilla y ya está en Alemania. Sí, sí, es cierto. Daniel Sotres, que también llegó a primera. Y bueno, pues también por ahí, por ahí, algún otro. Álvaro González, que está en el Villarreal ahora mismo. La verdad es que hay mucho jugador Cantabro por ahí. Bueno, aquí los cuatro sois muy jóvenes y tenéis todavía muchas posibilidades de dar el salto también a esas categorías. El propio Guérard Náez probó la segunda división con Tenerife. Ya nos contabas el año pasado que a nivel personal, muy gratificante aquello. Sí, una buena temporada. Una temporada difícil también por circunstancias de lesiones. Tampoco juegó mucho. 10 partidos creo que fueron. Pero bueno, buena experiencia, buena experiencia. Bueno, pues roto el hielo. Presentados ya nuestros cuatro invitados. Comenzamos a desgranar los contenidos. Hoy, lo dicho, nos centramos específicamente en la segunda división B, aunque luego en el tramo final del programa haremos un guiño a la tercera división. Comenzamos con los marcadores. De esta nueva jornada en el grupo segundo de la segunda división B, son ya 13 jornadas las disputadas. Esos fueron los resultados. Se fue Labrada 3, Rayo Majadahonda 2, Leyoba 2, Toledo 1, Guernica 3, Socuellamos 2, Amorevieta 1, Zamudio 0, Real Unión E3, Bilbao Athletic 1, Real Sociedad B 0, Baracaldo 0, Real Madrid Castilla 2, Estado River 0, Mensajero 1, Arenas 2, Navalcarnero 2, Unión Deportiva Logroñes 1 y Albacete 3, San Sebastián de los Reyes 0. Así está la clasificación en el grupo segundo de la segunda división B. Nuevo líder, el gran gallo de este grupo, el Albacete, 26 puntos con 24, segundo el Toledo, tercero es el Arenas con 23, con 22, en cuarta posición el Leyoa, con 22 puntos. Hay varios equipos, aparte del propio Leyoa, el Rayo Majadahonda y el Real Madrid Castilla con 21, tres conjuntos, Real Unión, Baracaldo y Bilbao Athletic, ya ven, a tan solo un puntito de zona playoff. Ahí se rompe un poquito la clasificación, décima posición el Navalcarnero con 18, también 18 para Fuenlabrada con 16, Logroñés y San Sebastián de los Reyes, 15 para Socuellamos, el Amorevieta sale. De puestos, 7 descenso, 14 puntos, la plaza de promociones para el mensajero de La Palma con 13 y en zona de descenso a tercera, Real Sociedad B, 12 puntos, Guernica también 12, penúltimos, Stout River con 9, colista El Zamudio con 6. Lo dicho, ha sido una semana mágica, redonda, como queráis denominarlo, para el Arenas. El equipo rojinegro ha ganado los tres partidos que ha disputado en los últimos ocho días, ante San Sebastián de los Reyes, ante Navalcarnero y ante el mensajero de La Palma. Vemos los goles de ese partido disputado en el Silvestre Carrillo, en La Palma, uno de los feudos más complicados, más incómodos de la categoría. Por 1 a 2 se impuso el equipo de John Pérez Bolo, un hombre propio, Álvaro Romero, suyo fue el primero de los goles. Él provocó la pena máxima que a pocos minutos del final transformaba Nacho Matador, pero el mensajero le dio cierta emoción a la contienda con el gol de Moreno a falta de tres minutos. John Pérez Bolo hablaba tras este triunfo del equipo de la margen derecha. Un partido duro, lo que nos esperábamos durante la semana. Sabíamos que veníamos a un campo muy complicado, ante un equipo muy complicado, que llevaba una racha positiva sin conocer la derrota. Sabíamos que era uno de los desplazamientos más duros que teníamos esta temporada. Creo que hemos hecho un partido muy completo, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo y la pena ese gol que nos ha metido el mensajero a última hora, que nos ha hecho sufrir más de la cuenta. Cuando creo que el partido estaba totalmente controlado, con el 0-1 y luego ya con el 0-2 pensábamos que estaba muerto. Esa jugada nos ha hecho sufrir más de la cuenta. Como sabíamos que para ganar aquí hay que sufrir, hemos sabido hacerlo y nos llevamos tres puntos muy importantes. En la arenas valoramos más que las individualidades del equipo, que las tenemos y que tenemos grandísimos jugadores, valoramos más el colectivo. Sabemos que siendo un grupo fuerte, como bien has dicho tú, defendiendo todos juntos, atacando todos juntos, siendo solidarios, llegando a las ayudas al compañero y levantando al compañero cuando esté abajo, es como se consiguen las cosas. Nosotros confiamos, llevamos mucho tiempo confiando en ello y vamos a ir con esa idea hasta el final. John Pérez Bolo, destacando el trabajo colectivo de su equipo, que ha sumado tres triunfos de manera consecutiva en apenas ocho días. Hemos visto los goles de este duelo, pero también dicho encuentro tuvo un protagonista destacado. Es el aquí presente Vicente Compani. Vamos a ver algunos momentos del guardameta valenciano, que fue artífice también de la victoria de los suyos. Así vamos rompiendo un poquito más el hielo, Vicente, mientras aparecen esas imágenes. Ahí te tenemos en acción. ¿Tu mejor actuación como portero del Arenas? Sí, yo creo que sí, que ha sido mi mejor partido con el Arenas. Llevo unos cuantos partidos estando a buen nivel, pero creo que sí, creo que es mi mejor partido. No recuerdo si en Copa jugaste tú en Albacete o tu estreno como arenero en Liga, seguro eso fue en sextao, en la lesión de Chemie. No, debuté con el Arenas en el Carro del Monte, en Albacete. Perdimos allí y también después en Liga debuté contra el sextao por la lesión de Chemie. La lesión de Chemie, que lo pudimos ver aquí. Bueno, creo que no están todas tus intervenciones de ese partido. Los compañeros de la televisión canaria nos han pasado al menos dos grandes acciones. Es una mano cambiada, un disparo fuera del área que hemos visto y luego un lanzamiento de falta directa ya en la segunda parte. Digo que este es uno de los escenarios más incómodos de esta categoría. Tú que jugaste ahí en el Huracán de Valencia también sabes un rato de lo que es jugar en un feudo de esos incómodos y de los que no gusta mucho jugar. Sí, la verdad es que a esos campos a la gente no le gusta jugar nunca. Campo pequeño, de césped muy malo, la afición bastante mala que interpretaba mucho. Y bueno, al final sacamos los tres puntos que es lo que cuenta y mejor. Estás buena esta parada, ¿eh? Sí. Además esto fue con el 1-2 o... 0-1. 0-1, ¿no? Pues aquí sacas un par de manos providenciales para evitar el tanto del equipo canario. Vicente Compani lo que quiere es seguir acumulando minutos y seguir siendo un futbolista importante. Y una vez Chemi esté ya recuperado, pues poder pelear mano a mano, ¿no? Con un veterano de la portería. ¿Cómo es el día a día con Chemi? Pues la verdad es que me llevo bastante bien con él. No tengo ningún problema y... Es un gran portero, muy amable y intenta ayudarme en todo también. Porque fíjate, ya tiene muchos calendarios a sus espaldas y sigue siendo un guardameta. Tengo la vista puesta en el partido de Basauri con el Bilbao Atletic, que hizo unas paradas impresionantes. Sí, la verdad es que estuvo muy bien. Chemi es un portero que conocen todos, de los mejores de la categoría. Y bueno, que se recupere pronto, enseguida que van a competir los dos juntos. ¿Qué tal han sentado en la caseta estas tres victorias consecutivas? Pues muy bien, la verdad. La verdad es que muy contentos todos. Tenemos un video y tal grabando en el bus, cantando y tal, cuando terminamos de mensajero volviendo al aeropuerto. Y muy contentos todos. Y ahora lo que hay que hacer es seguir remando y mira lo que te viene por delante ahora. Real Madrid-Castilla, el sábado a las 5 en Gobela. Motivadísimo, supongo, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Tengo bastante ganas de jugar y sobre todo sacar los tres puntos otra vez. A ver si podemos hacer cuatro partidos seguidos, ganados. Tú, los últimos meses de la temporada pasada, jugaste en un histórico, el Pontevedra, en un estadio como Pasarón. El contraste de ese grupo a este, claro, Gobela, en comparación con Pasarón, ¿cómo se amolda uno a ese cambio? Bueno, Pasarón es un histórico campo, es enorme, es una pasada. Pero yo he estado jugando en Huracán y es muy parecido jugar aquí en Gobela. Y la verdad... Como en casa casi, ¿no? Sí, sí, la verdad es que bastante bien. Todo bien en las arenas, el trato con la gente, la vida aquí en definitiva. No, sí, muy bien. La gente muy bien, la afición muy bien, los compañeros muy bien y todo muy bien. Bueno, ¿dónde hay que firmar para que la arena se acabe ahí en ese puesto que ocupa ahora? A ver, a firmar, a firmar ya. Y Óscar García, ¿dónde hay que firmar para que el Elloa se quede en ese puesto que ahora ha alcanzado? Donde sea, madre mía, ahora mismo también firmo. Venga, vamos a echar un vistazo a ese partido contra el Toledo. Tumbastis al líder, nada más y nada menos en Sarrena. Menudo domingo. Digo climatológicamente, ¿eh? No, no, fue... Pero horrible. El tiempo fue un desastre. Frío, lluvia, pero un partido, ojo, de esos de raza, de furia. Y yo creo que el marcador se quedó corto, ¿eh? Porque incluso con el 2-1 de ellos tuvisteis, bueno, de hecho lo veremos, una vaselina tuya que se estrella en la madera. Pudimos ampliar más el resultado, pero también, de hecho, ellos también pudieron hacer algo más. Fue un partidazo, ¿eh? En definitiva, este duelo del domingo hizo honor a dos equipos que están en la zona alta de la clasificación. Al descanso se llegaba con ventaja mínima del Elloa de Igor Gordóvil. Sí. Esta era vuestra declaración de intenciones. Nada más empezar, creo que es Jorge, ¿no?, el que dispone de esta opción. Sí. Como se perfila y su disparo lo saca al cole, al guardameta del Toledo. Ahí salisteis diciendo, esta es nuestra casa y estas son nuestras normas. Sí, la verdad que desde el principio del partido, tanto en la primera parte como en la segunda, salimos muy concentrados y teniendo claro lo que queríamos hacer. Que era competir y, evidentemente, ya ven el partido para nosotros. Desde fuera dio la sensación de que el césped aguantó bastante bien a pesar de la lluvia de este fin de semana. A mí me sorprendió porque cuando, de hecho, cuando terminó el partido, yo lo vi y digo, bueno, se ha aguantado. El gol de la primera parte, el que adelanta la sociedad deportiva Elloa, nace de un error defensivo de Adrián, que aprovecha a Sesc, el delantero balear, para con una bonita vaselina batir al cole. Enseguida veremos esa acción que da origen al primero de los goles. Bueno, ya vemos en las imágenes como la lluvia era incesante, el frío también era de consideración y ya digo que fue un duelo de esos a la vieja usanza. Bueno, faltó el barro. La temporada pasada sí que es cierto que leyó a Baracaldo en el que el césped estaba impracticable, era una piscina. Por eso digo que sorprendió la respuesta del verde. Creo que, Óscar, esta es la acción, ¿no? Sí, esta es la acción. Este es un balón largo. Adrián, bueno, pues ahí se equivoca a la hora de interceptar el balón. Pero claro, también Sesc finaliza de manera brillante porque es una vaselina sutil, que llega a tocar ligeramente al colea, pero que acaba al fondo de las mallas. Sesc, que es una de las caras nuevas de esta temporada y otro de los jóvenes, ¿no? De la plantilla. Sí, creo que tendrá, no sé decírtelo exactamente, pero 21 añitos o 22 y estaba jugando poco, pero este fin de semana contra el Toledo le tocó su oportunidad y lo aprovechó bastante bien. Porque no olvidemos que un delantero importante como Fran Sota está ahora mismo lesionado. Sí, está lesionado, ya le queda poquito, esperemos tenerlo ya con nosotros lo antes posible y a ver cuándo sale. Bueno, pues con el 1-0 finalizaba la primera parte y al poco de comenzar la segunda mitad, lo que yo creo que es el primer remate entre los tres palos del equipo de Igor Gordovil, va a llegar el segundo y es Jorge García. La calidad tremenda, como define, él se la guisa, se la come y envía al fondo de las mallas. Jorge también, otra de las caras nuevas de esta temporada tras su paso por Amorivieta o Bilbao Atlético, el propio Baracaldo. También mucha calidad para el equipo Leyostarra con la presencia de Jorge García. Bueno, un día de golazos, ¿eh, Óscar? Ninguno de los tres se quedó corto. Sí, pero también la jugada que hace ahí en el segundo gol Jorge, me parece espectacular. La calidad es que cuando se tiene, no se pierde nunca. Esta creo que la tienes tú, para poner el tercero. Casi un mano a mano sale al colea y a la frontal y te la quita de los pies. El control ahí, un poquito largo. No sé, Óscar, la sensación de que si hubiera durado el partido diez minutos más, no metes tú ese día. Ese día, la escopetilla de la feria ha aceptado más que yo. Me ha gustado eso. Sale Augusto al terreno de juego y, bueno, parece que ejerce de revulsivo el jugador africano del Toledo. Mira, también una acción individual, en este caso por banda izquierda y su disparo imparable para Ángel. Hombre, un gol que lleva la incertidumbre al marcador. Y sí que es cierto que al final cualquier acción, ellos tienen calidad, cualquier centro, cualquier balón bombeado puede derivar en peligro. Pero, a pesar de eso, las ocasiones más claras siguieron siendo de la sociedad deportiva. Vale, yo, aquí hubo acción para el primer goleador, para Sesc. Ya digo que veremos algunas, entre ellas, la vaselina que tú estrellabas en la madera. Yo creo que la más clara del Toledo es un disparo desde fuera del área, de uno de sus laterales, me parece que es, que saca bien Ángel. Pero, por lo demás, acciones parecidas a esas. Balones que se paseaban, balones colgados. Llegaban, pero sin finalizar, por decirlo de alguna manera. Mira, aquí tenemos otra casa y a pies del portero al Colea. Ya digo que eso, que Leoa insistía, percutía, le ponía fuerza a la situación, pero no había manera de ensanchar las distancias. El público presente, desde luego, disfrutó de un gran espectáculo el domingo, en esa tarde fría y lluviosa. Es poco habitual que el de Leoa juegue un domingo a la tarde, pero, evidentemente, había disputado partido entre semana y las condiciones obligaban a ello. Bueno, esta es la parada de Ángel. Igual está la más clara del Toledo, ¿verdad, Oscar? Sí, ahí fue... Un momento de silencio porque este es Oscar en acción. ¿Cuántas veces has visto esta jugada? Pues, si te lo digo, a lo bajo, más de 20. Bueno, la ejecución es perfecta porque la verdad es que hubiera sido un golazo. Sí, pero también ya me pillé a minuto 90. Yo he corrido bastante. La bombona de los oxígenos ya estaba más que adaptada. Este es Moyer. El disparo que ataja sin mayores problemas al Colea y ahí va a morir el partido. La noticia estaba ahí. El de Leoa, después de tres empates consecutivos, me parece, se reencontraba con la victoria de nada más y nada menos que el líder Toledo. Eso es una victoria de prestigio. Sí, la verdad que nos da una moral increíble para ir a Sucuayamo y intentar ganar otra vez los tres puntos y seguir en la pelea. Vamos a ver lo que comentaba Igor Gordovil, el técnico de Leoa, la finalización de este partidazo Leoa 2, Club Deportivo Toledo 1. Ha sido un partido para nosotros muy exigente, que nos han exigido muchísimo y, como siempre decimos, el fútbol es un juego colectivo y en esto le lleva la suerte de tener jugadores que priman más el esfuerzo que la calidad individual. Y a pesar de tener jugadores importantes y de muchísima calidad, pues impera el trabajo colectivo y el esfuerzo es negociable. Y cada partido, pues bueno, pues honramos mucho los valores que tenemos y la verdad es que como técnico del primer equipo de Leoa, pues bueno, pues estoy orgulloso de los jugadores. Esos jugadores que, sobre todo, que no disponen de minutos, como puede ser el caso de Oyer y Ches, me gustaría hacer una mención especial que, bueno, que hace que cada vez seamos mejores porque jugadores que no juegan, pues se parten el pecho por jugar y no tienen una oportunidad, pues bueno, pues demuestran su calidad. Hoy ha sido una prueba de ello. Oyer, cuando el equipo ha estado necesitado, nos ha echado un cable importante en la presión del balón y, sobre todo, en los dos semanas, esta ruptura de la espalda y Ches, pues nos ha dado definición y creo que muchos trabajos en líneas y una disposición a apretar, pues inmensa. No, nosotros no hacemos números. Nosotros, semana a semana, sabemos que el fútbol da muchísimas vueltas. Si sacamos pecho, pues creo que es lo peor que podríamos hacer. Creo que en este grupo hay muchísimos buenos jugadores, muchísimos presupuestos mejores que el nuestro y muchísimos equipos que están por encima y la verdad es que nosotros el único plazo que tenemos es el de semana. El partido más importante ahora es el de su cuella, vamos a poner el siguiente y no pensamos más allá de semana. Bueno, si algo se demostró en este partido, leyó a Toledo, es que este grupo está superigualado y que puede ocurrir cualquier cosa y por ello la clasificación está como está. Óscar, ya has visto que es que en un puño hay ocho o nueve equipos y esto convierte este grupo segundo en uno de los más competitivos de los últimos años. Aquí uno no puede descuidarse. Claro, ahora se pueden lanzar campanas al vuelo de qué bien estamos, pero dos victorias consecutivas o dos derrotas seguidas pueden cambiar y mucho el panorama. Sí, sí, ya lo estamos viendo también. Estamos hablando de, por ejemplo, un Fuenlabrada. Está en mitad de la tabla abajo y me está hablando de un Fuenlabrada. Aquí, por lo que yo veo, hasta abril no se sabe dónde va a estar cada equipo. En abril damos mil también dicen. También suelen decir de aquello. Igor, en Zubieta, vosotros un empate a cero. Igual de los tres consecutivos de estos últimos ocho días, ¿qué peor sabor de boca puede dejar? O sea, tuvimos una primera parte un poco complicada, en la que ellos estuvieron bastante bien. Luego en la segunda, bastante parejos todo el partido, pero, bueno, mal sabor de boca. Íbamos con la intención de ganar los tres puntos porque llevamos dos empates seguidos. Y no es que, al final, sí, no te voy a decir que necesitamos los tres puntos, pero si quieres estar arriba, necesitas ganar. Y, bueno, sí, no sé, el mal sabor de boca no especialmente. De la mano de Real Sociedad TV, vemos el resumen de ese partido, ahí lo tenemos. Los primeros minutos fueron complicados, en el sentido de que ellos tienen ocasiones claras para llevarse, no la victoria, y va a quedar mucho partido por delante, pero varios sustos sobre la portería de Chusta, que estuvo trabajando a un nivel muy bueno, espectacular. Chusta está dando un año muy, muy bueno, ¿verdad? Esta es la más clara. Este uno contra uno mete una mano ahí providencial. Está muy bien Chusta. Y sí, tuvieron la primera parte, lo que decíamos, que tuvieron bastantes ocasiones, no estuvimos cómodos en ningún momento, y la segunda parte creo que ya, con la charla del descanso, tal, sí pulimos ahí algún, no sé. Hay una ocasión ahí, creo que se le queda atrás el balón a victoria, igual puede ser de las más claras del partido para que el Baracaldo se hubiera llevado los tres puntos también, en otra jornada pasada por agua. ¿Está en la primera partida? Creo que es en la primera parte, sí. La segunda tiene una victoria también, pero en la primera parte no me acuerdo. Igual en el resumen también no están todas, pero sí. Hubo ocasiones para ambos bandos, también. Ah, sí, 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 sí. Ya se te viene a la cabeza, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que pudo pasarla también. Y yo creo que es esta. Esta, esta, esta. Se le va para afuera. Para mí esta es la más clara. Pude atacarla a primera y se le va. Para mí esta es la más clara, pero bueno, que al final hay que conformarse con ese 0-0. Digo que el Césped parece que este sí respondí muy bien. Zubieta al final lo tienen como una alfombra. Y eso que no era el campo habitual, al menos el de la temporada pasada. No, no, este campo está muy, muy bien. Aguantó perfecto y, no sé, sea de los mejores que hayan en el grupo. El tema de la clasificación. Esta igual es la que me comentas también, ¿no? Esta ocasión también se echa los pies. Luego hay una, por el otro lado. Un contra que tenemos. A un punto está el Baracaldo de playoff. Y eso que ocupa octavo puesto, ¿no? Octavo o noveno puesto. No, el séptimo, octavo. Octavo, pero vamos, es una clasificación que ahora mismo, bueno, pues es engañosa por eso mismo. Porque en un punto ahí hay un buen abanico de equipo. Si, ganas un partido y adelantas tres posiciones, pierdes uno y bajas otras tres. Lo importante es ir sumando. Es cierto que ahora tenéis un partido ante un rival, bueno, ahora mismo directo por el hecho de que estéis empatados con ellos. El Real Unión. Y precisamente el exequipo de Chusta y de Iriondo. ¿Les ves especialmente motivados o un partido más al final para todos? Esta es la jugada que te decía antes. Esta es la jugada en cuestión. Así nos quitamos las dudas. Qué verdad. Y, sí, va. Ya, a posteriori ya no va a entrar el balón, ¿eh? No. Por mucho que lo veamos, mucho que lo intentemos. Por mucho que anemos aquí. Y, no, seguramente Chusta y de Iriondo son dos jugadores que viven todos los partidos muy intensos. Y, pues, este partido lo vivirán más intensamente. Así que cabe. Domingo a las seis, ¿verdad? En la Cesarrea. Domingo lo sabía. A las seis no sabía la hora. Confirmado. Domingo a las seis. ¿Esperas jugar en tu posición habitual o podría tocar otra vez en la banda diestra? Puede tocar, puede tocar. No sé, a ver, a Itami también cómo está. Porque también depende de mi juego de Itami. Y luego, pues, daríamos tres laterales. Bueno, también puede jugar, hay más jugadores que puede jugar lateral. O sea, el jugadorista también puede jugar lateral y, bueno, a ver, el míster decide. Tú llegabas de ese estado con muchos minutos a tus espaldas. En Baracaldo también estaba ahí esa competencia. Estás jugando mucho. Y eso al final para un futbolista tiene que llenar. Sí, estoy jugando prácticamente quitando un partido en su cuello y al final lo que todos los jugadores queremos son minutos, jugar y disfrutar. Y de momento estoy teniendo esa posibilidad aquí. Además pasas de ese estado a Baracaldo. Brantaño había más piques con aquello. A día de hoy creo que está bastante más naturalizado, ¿no? ¿Alguna broma o algo? Es un pique sano, sí. Bueno, luego tengo mis vaciles y eso, pero bueno, está bien, está bien. De momento habéis jugado con el River en la Cesarre. Ya tocará devolver visita y ahí te reencontrarás con la que ha sido tu gente durante dos etapas. Sí, muchos excompañeros también y, bueno, será bonito jugar ahí. Precisamente te quiero preguntar por el sexto. Al final, hasta hace muy pocos meses has jugado allí. Lo dejaste al borde del playoff de ascenso. Pero a día de hoy la situación es complicada. No sé si también duele un poquito por el hecho de ser tu exequipo. Y, bueno, hay esa rivalidad entre el Baracaldo y el sextao. Pero yo al sextao también le tengo ese cariño. He estado en dos ocasiones ya, en dos etapas he estado en el sextao. Y la gente del sextao siempre me ha tratado muy bien. Y tengo compañeros que hoy, este año, siguen jugando. Y siempre tampoco te gusta saber a gente conocida y amigos en una situación complicada. Pero ahí está Álvaro Mier, para él y el resto de sus compañeros sacar esto adelante. Vamos a ver imágenes del partido del pasado miércoles ante el mensajero de La Palma. Un empate a uno, que supo a poco. Luego tocó visitar al Real Madrid-Castilla. Incluso los propios comentaristas de la televisión merengue sacaron, bueno, echaron flores al equipo verdinegro por el buen partido que hizo. Supongo que os quedáis con eso, pero al final lo que uno quiere son puntos también. Sí, la verdad es que sí. Hicimos un buen partido. La verdad es que el resultado es un poco engañoso. Pero yo creo que por juego y por ocasiones hubiéramos merecido más que una derrota. Claro, se pueden analizar las causas. Así de primeras parece que al sextao River le cuesta sacar los partidos en casa. De hecho, no ha ganado todavía en Liga. Las lesiones se han cebado con la línea defensiva. Igual falta también finalizar un poquito más las jugadas. Así de primeras. No lo sé ahora mismo cuáles son a grosso modo los principales hándicaps del sextao a día de hoy. Sí, la verdad es que en estos últimos partidos hemos perdido esa eficiencia que teníamos defensiva de no encajar goles. Y bueno, sí que nos falta arriba definir un poco más las situaciones de peligro. Yo creo que cuando cojamos la racha buena de meter goles, pues iremos ya un poco más para arriba. Es una pregunta que solemos hacer mucho. Siempre que cuando un equipo va muy bien, se habla de euforia, se habla de la moral por las nubes. Cuando un equipo está atascado abajo, se suele preguntar siempre lo mismo. ¿Hay ansiedad en el vestuario? ¿De momento intentéis no volveros locos? ¿Ciertas ganas ya de que llegue la primera y a partir de ahí se verá todo desde otro prisma? Hombre, yo no le llamaría ansiedad. Yo creo que son más las ganas de ya ganar el partido, escoger la racha, como te decía, buena de 1-0-0-1. Ansiedad positiva, entonces. Sí, sí. Y bueno, pues ya escoger la racha que te decía y ya salir de ahí abajo, que ya tenemos ganas. ¿Y ganas de que la enfermería se vaya vaciando? Sí, sí. La verdad es que tenemos compañeros muy importantes en la enfermería y poco a poco irán saliendo y nos irán ayudando. ¿Te ha respetado a ti la salud estos primeros meses como verde y negro? Sí, de momento toco madera. ¿Toco madera? Sí, sí, sí. Porque digo, es que las lesiones han castigado sobre todo a la línea defensiva, es una barbaridad. Sí, sí, la verdad es que hemos tenido muchas bajas en defensa. Bueno, también arriba hemos tenido la baja de Azcorra, que ha recaído, la verdad es que es un jugador importante. Y bueno, poco a poco irán saliendo de la enfermería y nos irán ayudando. Pero tú la temporada pasada estabas en el callón, pero si algo caracterizaba a este sexta river de John González era su pragmatismo. Lo que tú me comentabas, atrás muy sólido no encajaba y arriba había eficacia. Ganar partidos por la mínima, enchufar las pocas que pudiera haber, es un poquito recuperar esa esencia. Al final, no voy a decir que la base es la misma, pero el cuerpo técnico y la idea de fútbol sí que es la misma. Sí, lo importante es lo que tú dices, mantener la puerta cero y de ahí ya las ocasiones que tengamos ir metiéndolas y ir ganando partidos. A Igor Arnez le tocó la época buena del sexta river en sus dos etapas, creo que el sexta ni mucho menos pasó a puros, todo lo contrario. No, Madire, vaya, ¿por qué no me has pasado un poco de, has dejado un poquito ahí de esa buena estela? Sarna con gusto no pica, se suele decir, no sé si cuando uno llega a segunda B y aunque esté la situación así de complicada, pero bueno, el hecho de poder competir y poder demostrar. Sí, bueno, la verdad es que está bien estar en segunda B, pero siempre hay que estar lo más arriba posible, estar ahí abajo. Sufrir un poquito menos, ¿verdad? Verte abajo en la clasificación, pues la verdad es que no es muy bonito. ¿Qué tal ha sido el cambio Callón-Sestado? Porque ahí en Callón la afición también era muy fiel. Yo me estoy fijando en los play-offs, no sé si durante la liga también el campo presentaba ese aspecto, pero bueno, en Sestado también estamos hablando de una de las plazas consoleras del fútbol vasco. Sí, la verdad es que no he notado muchos cambios en cuanto a afición, la verdad es que en Callón tenemos una afición espectacular, que nos apoyaba siempre. En los play-offs igual desplazábamos 500 espectadores o más a campos de fuera de la comunidad y la verdad es que aquí es un poco parecido a lo de Callón. La afición está siempre con el equipo y apoya, aunque estemos ahí abajo, siempre tenemos apoyo. Hablando de apoyo, ¿la familia y los amigos suelen acercarse a las llanas a verte jugar? Sí, la verdad es que... Está relativamente cerca de casa. Sí, y aparte tengo familia aquí en el País Vasco que siempre se preocupan por mí y van a verme al campo. Te aconsejarían bien, ¿no? A la hora de fichar, cuando llegaste por aquí. Mi familia es un poco más del Baracaldo, pero bueno, la verdad es que el Sestado también le gusta. Mensaje para David Movilla. Transmítese luego, Igor Arnaez. Además es también un jugador muy polivalente. Bueno, además a ti te pasa tres cuartos de lo mismo que Igor, porque por circunstancias estás jugando en una demarcación que no es en la que más cómodo te desenvuelves. No vamos a decir eso de no es la tuya porque al final un futbolista tiene que cuando le dicen que juegue, aunque sea de portero. Sí, la verdad es que hay que adaptarse. Bueno, ya había jugado en mi etapa en Santander de lateral, de izquierdo y derecho. Y bueno, pues es una situación más que hay que aprovechar la oportunidad de estar ahí en el campo y bueno, pues para jugar más partidos. ¿Un mensaje para lanzar a la afición verde y negra? Pues nada, que intentaremos ganar el próximo partido que es una final contra la Red Sociedad y pues de ahí para arriba ir sumando puntos y saliendo de la situación en la que estamos. Además, sí que podemos decir que a día de hoy es un rival directo. Es el equipo que ocupa la primera plaza de descenso a tercera. Tiene dos puntos más que vosotros. Ahí hay un doble valor en la victoria. No solo los tres puntos, sino el hecho de poder superar a lo que es ahora mismo un rival directo. Aunque no saldríais del pozo, pero sí que ayudaría mucho. Sí, la verdad es que si lo del mensajero era la final, esto lo es todavía más. Los tres puntos se tienen que quedar en las llanas y pues de ahí para arriba. Además es un equipo, Igor, que la Real siempre suele hacer lo mismo. Empiezan mal y acaban cogiendo velocidad de crucero a las segundas vueltas. Es un equipo cuya clasificación engaña. Digo, porque aquí tenéis a una persona que acaba de jugar contra ellos. Os puede pasar alguna referencia, algún informe que otro. Juega muy bien, en definitiva. Sí, lo que has dicho. A mí no sé si sorprende, pero que suele empezar un poco mal, no suele sacar los partidos. Y luego, cuando acabas la liga, parece que si se alarga un poco más, quedan primeros. Acaban siempre el año muy bien. Y ahora, no sé, a mí sí me sorprende su posición en la clasificación. Contra nosotros no me pareció un equipo para estar en la zona baja de la tabla, pero bueno, al estar todo tan igualado, algún equipo tenía que estar ahí abajo. De dónde están ellos. Bueno, pues también va a estar que arde la lucha por eludir el descenso en segunda división B. Y de hecho, tanto Amorevieta como Guernica sacaron tres puntos muy importantes en sus respectivos compromisos. Los azules se imponían en el derbi ante el farolillo rojo Zamudio, mientras que el Guernica de Javi Luaces se impuso al Socuellamos en Urvieta en un vibrante partido por tres goles a dos. Se adelantaron por dos veces los de la Villa Foral. El primero de los goles se llevó la firma de Íñigo. Era el minuto 23 del primer tiempo. Ya en la segunda parte iba a empatar en esta acción Javilillo, minuto 47. Nada, no había hecho más que comenzar la segunda parte. No sé si el esférico toca en algún defensor del equipo Guerniqués para que la pelota acabase en el fondo de las mallas. Enciendo, en el 60, iba a marcar el 2-1, pero esto no iba a acabar ahí. A pesar de la alegría de Ivonne Enciendo, todavía iba a haber mucha tela que cortar. Porque Quique, en este disparo ajustado a la cepa del poste, iba a marcar el empate a dos. Era el minuto 72. Y en el 84, un ex compañero de Igor Arnaez, Mikel Ávaro, iba a enviar el esférico al fondo de las mallas para darle tres puntos de oro al equipo de un Javi Luaces que valoraba de este modo el partido a la conclusión del mismo. Sí, es lo que tiene realizar una primera parte como para irte dos, tres, tres al descanso. Les teníamos, les teníamos, les estábamos generando multitud de ocasiones y muy claras. Solo hemos conseguido hacer un gol y se han ido al descanso vivos cuando teníamos que haber matado ya el partido. Y luego cosas del fútbol, ¿no? El primer tiro que tiene una portería entre los tres palos, bueno, en teoría iba también lejos, pero con la mala suerte que le ha pegado un jugador nuestro, desvió el balón y nos empatan, ¿no? Hemos seguido remando, hemos seguido trabajando, hemos seguido generando juego y ocasiones y, bueno, fruto de ello ha llegado el 2-1. Pero lo que son las cosas, ¿no? En una acción un tanto aislada, una falta que quizás ni tan siquiera era falta, llegas a jugada con barullo, rechace y un buen zapatazo, gol. 2-2. Pero bueno, no hemos perdido la fe, hemos seguido trabajando y lo que dices, ¿no? Cuesta muchísimo ganar, pero bueno, lo hemos hecho hoy y tres puntos muy importantes. Bueno, Álvaro, es anecdótico ahora mismo que a Morevita y Garnica hayan ganado, pero es verdad que los equipos que ahora mismo están ahí abajo también aprietan y es por ello que el triunfo ante el Sanse tiene un valor doble, por lo que comentábamos anteriormente. Sí, la verdad es que ganaríamos los tres puntos y la verdad es que también nos pasaríamos a la clasificación, por lo que sería una victoria importante. Tenemos aquí un pequeño vídeo del recuerdo, relativamente cercano, para que nos vamos a engañar, pero que a Álvaro Mier le va a resultar muy familiar. Partido histórico para el Callón, donde se jugaba el ascenso a segunda B, precisamente contra el Portugalete. Un ambiente de gala con, no sé si fueron 400-500 aficionados del Callón, pero el resultado amargo y, bueno, tú estás ahí, no sé si quedó Salllevas, pero tú jugaste ese partido. Sí, en cuatro ahí salvo. Ahí ha salido, bueno. Titular aquel partido. Sí. Que jugaste de central. De central, sí. Sí, la verdad es que una experiencia bonita, jugar un play-off siempre es bonito para un jugador, y más si es un desplazamiento cercano como Callón Portugalete, y bueno, a pesar del resultado que perdimos 3-0, pues queda esa espina, pero bueno, la verdad es que fue una experiencia bonita. Sí, porque el Callón demostró ser un equipo muy sólido aquella temporada, de hecho el partido de ida acababa con 0-0, y este partido, hombre, es verdad que se adelantaba pronto el equipo, creo que al cuarto de hora, el equipo jarrillero, pero hubo un penalti, que provocó una tangana, la expulsión del míster de Mantecón, esta es la jugada en cuestión. Ahí ya se nos fue un poco el partido ya. Sí, ahí se le fue también un poco, bueno, la cabeza, el bueno de Mantecón, ahí lo tuvieron que agarrar entre varios compañeros, porque es que, mira, es que le estaba agarrando del brazo, es verdad, la tensión del momento, lo que había en juego. No sé si ya apareces tú también en esa melee para intentar apartar. No, no, he estado un poco más apartado. Yo me voy a apartar, no sé, que me caiga a mí también, ¿no? Sí, porque creo que fue penalti y expulsión en esa acción, ¿no? Expulsión del entrenador solo. Del entrenador solo, vale, vale, vale. Bueno, ahí yo creo que es el minuto 44-45. Sí, sí, era nada, era la última acción antes del descanso, y el partido pues prácticamente moría, ya la segunda parte, Carlos Merino, el, bueno, el incombustible Carlos Merino, marcó ya el tercero y ahí se acabó lo que se daba. Era la segunda vez que el callón se medía un equipo bizcaíno. Un par de años atrás era el Arenas de Ghecho, el rival en segunda ronda. En segunda ronda, sí. Y lo pasó francamente mal el equipo rojinegro para superar la segunda eliminatoria. No sé si estabas tú en aquel... No, no, yo estaba todavía en Santander, sí. Sí, pero la gente comentaba que sí, que lo pasaron mal ahí en Arenas para ganar el callón. ¿Cómo van las cosas en el callón a día de hoy? Sí, la verdad es que empezaron un poco mal, pero ahora ya ganaron el otro día al tropezón y ya van segundos a la clasificación. Cosas del destino, pero seguramente, no sé si se volverá a cruzar con un equipo bizcaíno, que podría ser, pero el destino también le debe una... Sí, la verdad es que siempre está ahí en playoff y ya es hora de que el salto a segunda B se lo merecen. Bueno, y hablando de experiencias, y de, bueno, es que lo de... Lo tuyo no tiene nombre, vamos, es que estoy todavía dándole vueltas a lo de Kazajistán, Noruega y sobre todo Nueva Zelanda. De todos esos equipos por los que has pasado, Óscar, ¿con qué te quedarías? O sea, ¿alguna anécdota que nos puedas decir? Jo, es que yo... Bueno, anécdotas he vivido muchas, porque, o sea, lo principal es que el primer país que yo visité fue Kazajistán, yo me fui sin saber inglés. Me fui sin saber inglés, es un país que se habla ruso, si hablas un poco de inglés, pues te puedes defender, pero claro, yo con español. En Asia, pues se complicó todo algo y, bueno, aventura del mil y una. ¿Aquello cómo surgió? ¿Cosas de representantes? ¿Algún contacto allí? Porque siempre ya sabes que al final había dado en cuentas futbolistas de la liga o entrenadores en casi todos los países. No, fue todo a través de una... O sea, un representante me llamó y me dijo que había una posibilidad de Kazajistán, de que me parecía. Y digo, pues bueno, adelante, sigue. Claro, pero yo me pensaba que no iba a salir ni nada. Y de repente, a los dos días me llamó y me dice, mira, que mañana te vas. Y digo, vale. ¿Era primera división? Primera división. Que ahí supongo que el Astana era el equipo fuerte, ¿no? Bueno, está el Astana y el Kairat Dalmati, que fue en el que yo estaba. Sí, sí, sí. Bueno, ese equipo realmente también ha jugado como el equipo europeo, ¿no? Sí, sí. O sea, digámoslo que los equipos punteros eran el Astana y el Kairat Dalmati. Yo estuve en el Kairat Dalmati. ¿Hubo huasties en Europa aquel año o no tocó? No, no. Nada. Una pena, ¿no? Porque ahí estaba la posibilidad. Hubiese sido una experiencia bonita eso. Pero bueno, tampoco con la experiencia que yo viví, más que satisfecho. Me imagino que el inglés, ya con todas esas experiencias, para defenderse... Para defenderme, sí. No tengo un inglés perfecto, pero sí, puedo tener una conversación, puedo ir a cualquier sitio ya sin problema. Lo de Nueva Zelanda, ¿qué se siente eso de ganar una Champions de Oceanía? Bueno... A una Champions, también gané con el equipo una Liga, que fue mi primera Liga. Y cuando ya lo consigues, cuando dices, bueno, todo lo que has sufrido, ha merecido la pena. De haber seguido una temporada más allí en Oakland, hubieras jugado el Mundialito, supongo. El Mundialito. El Mundialito de Clubes. Exacto. El que participan, el campeón de Europa, de Oceanía, de África... Sí, y el equipo invitado del continente donde se celebre. Porque después te vuelves a Noruega. A Noruega, exacto. Y su particular climatología, que a las 3 de la tarde es de noche, y eso para un andaluz, malo, ¿no? Bueno, para mí... Muy malo. Para mí, muy malo. Pero bueno, acostumbrarse y también la calidad de vida allí en el país de Noruega es increíble. Es muy buena. Sí. Sí, muy, muy, muy bien. ¿Allí en qué categorías militabas? En la segunda división. En la segunda división. ¿Y el nivel? ¿Ha comparado, por ejemplo, a una segunda B de aquí, por ejemplo? Sí, una segunda B de aquí. Equipos de arriba, segunda B... Sí. ¿Algún jugador que ha pasado por estos lares también ha jugado, bueno, no en Noruega, pero sí en Dinamarca, y solían ser equipos, bueno, multiculturales, igual se juntaban brasileños, algunos, algún futbolista también del resto de Europa, no sé si en tu caso compartías vestuario con algún jugador también, no sé si latino o... No, no, porque por allí, en Noruega, por ejemplo, lo que se lleva mucho son jugadores africanos. No lo entiendo, pero... ¿Quién es un jugador africano? Poderte poner el tiempo y eso... No entiendo cómo puede ser posible, pero es lo que andan buscando, porque son ligas que priorizan más el físico que otra cosa. Entonces, ahí está. ¿Tú, Vicente, tienes alguna aspiración o ganas de poder probar también en alguna liga de estas, no sé si exótica, por lo menos extranjera? No, la verdad es que sí que me gustaría algún día ir fuera de España a ver qué... por ahí, a ver qué equipos hay, y sería una de mis cosas por hacer. Te lo he dicho antes de entrar, tienes nombre y apellido de crack, es que company, hay un company muy grande, es el del City, ¿no? El central del City, el belga. Sí, el Vicente Company, sí. El mío es Vicente Company, se pronuncia... Traducido, ¿no? Sí, sí. Mi apellido es catalán, aunque sea valenciana, pero mi apellido es catalán. Nombre de crack, vamos a dejarlo ahí. Por aquí vosotros, bueno, Igor y Álvaro, lo de probar extranjero, todavía que tenéis ahí carrera por delante. Sí, la verdad es que somos jóvenes y igual salir fuera sí que sería una experiencia bonita para conocer otras ligas y otros equipos. Además, mira, tal y como está el mundo laboral aquí, igual hasta con tu título universitario, igual hasta requieren... Sí. Fuera requieren aparte de gente de tu titulación y puedes aprovechar para jugar al fútbol ahí, ¿no? Sí, la verdad es que sí, sería una experiencia bonita. Arnaez ya estuvo en Tenerife. Ya son 3.000 kilómetros, pero... Yo también estaría dispuesto a salir a estar... No, sí. No, estaría dispuesto a conocer otras culturas y estaría bien. Vamos a ir rematando el programa, vamos a dejar a un lado la segunda división B y nos vamos al grupo cuarto de la tercera división donde también queremos ver los resultados de la jornada. La número 12, ¿eh? Los tenemos. Vitoria 0, Beasain 1, Cultural de Durango 1, Aurredad Ondarroa 1, Balmaseda 1, Santuchu 1, Lagunona que 0, Basconi a 0, Santurchi 3, Deusto 0, Tolosa 1, Pasaya 0, Sodupe 3, Portugalete 3, Real Sociedad C 2, Zaya 2, Yamurrio 1, Bermeo 1. Estuvimos en el hurtado de Saracho, en un espectacular derbi entre el Sodupe y el Portugalete que culminó con empate a 3. A los carrilleros se les escaparon dos puntos en los minutos finales, cuando los de Andoni Galeano salvaron una desventaja, lo dicho, de dos tantos, en poco más de 7 minutos. El primero de los goles nacía tras un error defensivo de los locales, que aprovechaba el pichichi, Cristian Bonilla, para enviar al fondo de las mallas. Era el minuto 33 de la primera mitad, y con ese 0-1, se iba a llegar a tiempo de descanso. Empataban los de Galeano, en la segunda parte, el gol es de Iñaki, era el minuto 58 de juego, pero un error, en este caso del cancerbero del Sodupe, iba a provocar el segundo de los tantos en la cuenta particular de Cristian Bonilla. Casi sin ángulo, bate al portero encartado. Ya digo que el error del portero está ahí, pero también es cierto que no tenía ángulo Bonilla para lograr meter ese balón al fondo de la portería. Se iba a quedar con uno menos. El Portugaleta en esta acción recibía a la segunda amarilla un ex de la Arenas, el David Infante, y a pesar de todo, poquitos minutos después, iba a marcar el tercero, el Portu, por mediación de Ander Benito, el ex del filial del Deportivo a la vez. Parecía muy encarrilada la victoria para los de Ivone Echevarrieta, pero esa inferioridad numérica pasó factura, y el Sodupe, en la recta final, en apenas siete minutos, iba a empatar. Asier Valero, con este magistral lanzamiento, de falta, enviaba al esférico al fondo de las mallas. Valero, que, por cierto, nos visitó la temporada pasada como jugador del Santurchi, y en una acción a balón parado, Orma marcaba el tanto del empate, y si el duelo dura unos minutos más, es posible que incluso los tres puntos se hubieran quedado en el hurtado de Saracho. No, me voy con la pena de que íbamos ganando 1-3, y bueno, pues al final del partido, ellos, lógicamente, en superioridad, no se han apretado mucho, y han sido, pues bueno, han acertado con la falta primero Valero, y luego, pues en un córner, ¿no? Y me voy con la sensación de que, bueno, pues que teníamos el partido bastante de cara, y luego, pues no cabe duda que la expulsión marca totalmente, marca totalmente el partido. hasta la expulsión estábamos bien, a partir de la expulsión, este es un campo muy grande, ellos son un equipo que aprieta mucho, con inferioridad y con muchos espacios, pues difícil, y si encima aciertan en balón parado, pues complicado. Ha sido un partido cambiante, ¿no? De dinámicas cambiantes, con el 1-3 parecía que estaba un poco perdido el partido, pero bueno, antes del 1-3 yo pienso que el equipo, la primera parte ha estado bien, hemos tenido situaciones de llegada, aún así hemos ido perdiendo 0-1, pero el equipo yo pienso que ha creído en su estilo, ha creído en su juego, y yo pienso que este juego nos ha hecho el fruto de poder llegar a empatar. Bueno, pues vamos a repasar la clasificación en este grupo cuarto de tercera división que sigue encabezada por el Alaves B a pesar de su derrota ante el Guecho en Fadura. Segunda es la cultural de Durango que suma un punto menos, no sé qué los babazorros, dos puntos menos mejor, mejor dicho, 25 puntos. Tercero es el Vitoria con 23, completa puestos de playoff el Portugalete con 22, pero también tiene 22 el Beasain, que es el quinto. El Balmaseda es sexto con 19, el Santurchi es noveno con 18, décimo el Vermeo también con 18, un décimo el Deusto con 16, décimo tercero Vasconia con 12, a Urrera de Dondarro a décimo cuarto con 12, décimo quinto el Sodupe también con 12, décimo sexto el Guecho con 11, entramos ya en zona de descenso, donde hay dos equipos vizcainos, Zaya y Santuchu suman 7 puntos, el farolillo rojo es el Pasaya con 6. Se va acabando nuestro tiempo y como solemos hacer a modo express, una pequeña previa del próximo partido, por activa y por pasiva, Álvaro, una final, sábado a las 4 de la tarde, no queda otra ante la Real Sociedad B, el River, aunque sea jugando mal, pero que gane de penalti en el 93 o como sea. Sí, como tú dices, es una final que tenemos que ganar como sea, hay que meter la pelota ahí en la portilla de la Real como sea y sacar los 3 puntos y ya salir del descenso. Pero ya hemos dicho que no hay ansiedad, sino ganas, ganas de ganar. Sí, sí, que haya ganas y que no nos perjudique la ansiedad. Espera jugar Álvaro Mier, trabajará para ello por lo menos, es muy pronto todavía. trabajaremos para ello, pero bueno, no depende de mí, depende del entrenador y que sea lo que él dio. Bueno, Vicente, vosotros un partidazo contra el Real Madrid-Castilla, encima en casa, donde ya mordieron el polvo la temporada pasada, cayeron por 2-1 en un duelo, si le preguntas a alguno de tus compañeros, pasado por agua, ahí sí que fue un fin de semana terrible, aquello era una piscina. Sí, Marco Dani López, un auténtico golazo. ¿Y Luisma? Me dijeron que sí, que estaba todo encharcado, no se podía jugar y por eso salieron los jugadores como toca y jugaron un partidazo y le ganaron al Castilla. Sí, porque el Castilla era el líder y creo que venía de una racha buena. Bueno, pues que se repita esa gesta, a por la cuarta consecutiva. Sí, estará mejor. Igor, vosotros jugáis en casa, domingo, por la tarde en la Cesarre contra el Real Unión, bueno, un partido muy igualado por números y además un equipo tradicionalmente incómodo el ex equipo de Hidiondo y de Chusta. Un partido complicado, pero eso que también como antes nos lo hemos dicho que llevamos tres empates seguidos, buscaremos los tres puntos. Y tú, Óscar, poco a poco te vas acercando al sur, todavía no, pero bueno, hay medio camino, La Mancha, Socuellamos, están pasando apuros los Socuellaminos, pero el Paquito Jiménez, madre mía, también, si hablábamos del Silvestre Carrillo de la Palma como un campo incómodo, este de Socuellamos no se queda atrás. Sí, vamos a un campo difícil contra un rival que el año pasado hizo playoff y ahora está abajo y evidentemente quiero volver a hacer las cosas en condiciones y nosotros pues iremos allí a puntuar, a ganar y a competir. Bueno, pues hasta aquí nuestro tiempo. Ha sido tan terrible, Vicente, se ha ido pasando ya esos nervios del estreno televisivo. Sí, la verdad es que poco a poco me ha ligado un poco. O sea, que estás preparado para una siguiente convocatoria. Sí, claro. Bien, bien, me alegro. ¿Y tú, Álvaro, ¿qué tal? Sí, lo mismo. Poco a poco se han ido pasando los nervios. Por aquí Igor Arnaez ya segunda visita al programa. El año pasado es lo peor. Yo creo que hablaste menos el año pasado, se va soltando. Puede ser, por eso. Y Óscar, creo que ha sido aquí el que he visto más desenvuelto. No sé si porque hay en Noruega, en Kazajistán obligaban a hablar en las televisiones o algo, pero le he visto aquí... Me dejéis hablar español me ha dado y la vida. Será los aires del sur, ¿no? La gracia esta de... Un placer teneros aquí conmigo en esta nueva entrega de nuestro fútbol y dentro de siete días pues volvemos con más Fútbol Evizcaino. Gracias una vez más por estar ahí. Lo dicho, seguimos en las redes sociales, en unas horas podréis ver el programa completo. Hasta la próxima. Agur. Agur.